¿En serio? ¿Esas niñas si estuvieran en esa situación solo por su hija regresarían con el hombre? ¿Es en serio? No es posible. ¿No es posible que en pleno 2020 las mujeres sigan pensando que necesitan a un hombre para sacar a su familia adelante? Hola, ¿qué tal a todos mis drama lovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este drama con las hooky fans, o bueno, más que drama, es un análisis de que no puedo creer cómo estas chicas le están pidiendo a Kimberly Loaiza que perdone y que regrese con Juan de Dios Pantoja. ¿De verdad? ¿Todo bien en casa? Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, bueno, pues después de que hace unos días, después de que por muchísimo tiempo, bueno, pues Kimberly Loaiza aguantó manipulaciones, humillaciones, infelicidades y todo lo que se pudiera aguantar y por fin, bueno, pues tomó la decisión de dejar a Juan de Dios Pantoja, que es una muy buena decisión desde mi punto de vista. Bueno, pues las que no están para nada de acuerdo son las hooky fans y bueno, Juan de Dios Pantoja las está alentando con su comportamiento de esposo arrepentido. Entonces, bueno, pues la verdad es que no sé qué pasa por la mente de estas niñas. Espero que sean niñas menores a 14 años porque de otra manera no entendería el tipo de comentarios que le están dejando. Se los leo. Lucha por tu familia, Kim. Lo que pasó es un error que se puede perdonar con el largo del tiempo. Me da tristeza que se deje llevar por cosas que ya pasaron y que no veas el cambio de su esposo en el tiempo que estuvieron y que la niña tenga que pagar el no estar cerca de su padre por cosas del ayer. Pero bueno, son sus vidas y la madurez es de pocos y de cada quien. Y perdona, Juan, estás siendo sincero. No dejes que una de mujer destruya a su familia. Esto me hizo hasta llorar y lo sigo desde el principio. Ya regresa con arroba Juan de Dios Pantoja. Los queremos juntos. No hay mejor pareja que ustedes. No destruyan Jukilop. Kim, eres hermosa igual que Kima. Perdona a Juan. Le está pasando muy mal. Dale otra oportunidad. Todos cometemos errores en el pasado. Hazlo por los tres. Porque sé que tú lo amas. El amor es más fuerte que los chismes y que el pasado oscuro y de las envidiosas. Te amamos mucho. Kim, perdona a Juan. Él no te haría eso. Él te ama a ti y a Kima. Él te ha pedido perdón. Kim, perdónalo. Hazlo por tus linduras. Y por las pantojitas. Él va a cerrar su canal por culpa de Lisbeth Rodríguez. Porque se está metiendo cosas a tu cabeza. Perdónalo, por favor. Y bueno, después de ver estos comentarios, la mala redacción y las faltas de ortografía que me horrorizaban y que casi no podía leer. Bueno, pues espero que sean comentarios de niñas de 10 y 15 años. Porque de otra manera, como se los digo, no lo entendería. Por el otro lado, ¿cómo es posible que las mismas niñas le estén pidiendo a Kimberly Luisa que regrese con un hombre así? De verdad, no lo entiendo. Y solamente porque ellas quieren ver a la pareja perfecta en las redes sociales. Es en serio que de perfecta, pues ya vimos que no tenía absolutamente nada, ¿no? Y la verdad, al final de cuentas, la decisión es de ella. Esperemos que no lo perdone porque un hombre así, la verdad, es que no creo que cambie. Y por el otro lado, algo que me preocupa mucho es que las niñas piensen de esa manera y le estén exigiendo a Kimberly Luisa que regrese. Una, por un lado, bueno, pues la están presionando de una manera descomunal. Y por el otro lado, ¿es en serio? ¿Esas niñas si estuvieran en esa situación solo por su hija regresarían con el hombre? Es en serio, no es posible. No es posible que en pleno 2020 las mujeres sigan pensando que necesitan a un hombre para sacar a su familia adelante y que una infidelidad no es cosa mayor, es un error de cualquier hombre y que lo tienes que perdonar, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más. Gracias, Ana.